¿Quieres ver algo alucinante? Mira, mira, sígueme. McLaren MP45 de Ayrton Senna. Fíjate, asómate. Mira, alucinante. No me puedo subir, ¿vale? No te dejo. Donde esté, pero mira. Aquí estaba el mismísimo Ayrton Senna. Cambio manual, ¿eh? Esa manita sacándola del volante. Mira por delante, mira, mira. Mira qué maravilla. ¿Qué? ¿Pedimos uno para llevar o no?